¡Aquí estamos una semanita más con el equipo de Influencer habitual, con Jorge Calvo, David de la Fuente, Antonio Rapado y hoy tenemos la visita de Sergi Costa, jugador del InnovaChef, que se pasa por la charla, así que nada, muchas gracias Sergi, ¿qué tal todo? Hola a todos, ¿todo bien? Y gracias por la invitación. Tras la derrota de este sábado en Melilla, las cosas se aprietan un poquito, se complican, pero la realidad es que todavía quedan cuatro partidos por jugar. ¿Te atreves, Sergi, a hacernos unas cuentas rápidas para saber lo que necesitamos? Lo primero es ganar este domingo, porque hoy Salamanca ha perdido contra Zornosa y creo que si ganamos, pues ya es un equipo que dejamos bastante atrás. Creo que a tres victorias, que ahí quedarían tres partidos. Y sí que la veras está un poco más difícil, pero creo que quedando tres partidos tendríamos bastante margen, mirando a los equipos que tenemos debajo. Y después, pues yo creo que para la salvación, yo creo que con una, que sería esta sí o sí, ya estaríamos salvados directamente. Y después el play-out, pues el problema que tenemos yo creo que es que los averas no los tenemos muy allá con los equipos de abajo. Pero yo pienso que ganando hoy sería un paso muy importante para... ganando el domingo, quiero decir, sería un paso importantísimo. Y que certificaría casi casi la salvación o menos un 70% a lo mejor. Pues como decíamos, quedan cuatro partidos apretados, ¿verdad, Sergi? Sí, pues mira, el calendario sería este domingo Salamanca. El sábado que viene vamos a Marbella, que también estamos ahí. Parecía que estaría muy arriba, pero sin darnos cuenta estamos a una victoria. Y después, pues el miércoles viene centro. Yo creo que también un partido clave. Y por último vamos a Morón. Sí, la verdad es que Jorge lleva diciendo en cada capítulo de la charla que no quería jugarse las habichuelas en Morón. Y bueno, mucho pasa por lo que pasa este fin de semana, la verdad, pero tiene pinta que no va a ser un partido irrelevante. Pero bueno, vamos a hablar sobre el partido de este sábado que se ha jugado en Melilla. Derrota del Inovacev por 81-73. Un partido que... Bueno, David, cuéntanos tú, como siempre. Pues un viaje muy difícil, como lo decíamos en la charla anterior. Complicada la salida. Además, la puesta en escena no fue mala, nada mala. De hecho, fue muy positiva, con un 19-22 en el primer cuarto. Que yo vi un juego, pues, en continuación del último partido del Ángel Nieto, que vimos a los chavales de Saulo, al Inovacev. Lo que pasa es que es verdad que en el segundo cuarto Melilla estuvo acertado, se fue con un 26-17. Y ya la segunda parte fue como un quiero y no puedo, con unos parciales de 18-16. Y 18 iguales en el último cuarto, que es verdad que tuvimos ahí un momento de ponernos a seis puntos clave. Pero no, fue el remar, el remar para al final no llegar. No obstante, yo sigo siendo positivo respecto al partido anterior y a este. A mí me han gustado, teniendo en cuenta que es un pedazo de viaje y que no es nada fácil jugar después de meterte un viaje como el que es a Melilla. Entonces, yo creo que tenemos que ser positivos y confiar en el equipo que tenemos. Sí, un partido complicado, además con alguna baja importante. Y a pesar de ir por debajo en el marcador, al final llegamos con opciones al final. Pero, ¿qué fue lo que pasó, Sergi? ¿Qué nos faltó esta vez para rematar ese partido? A ver, primero de todo, quiero decir que sí que es verdad que tuvimos un viaje que fue, entre comillas, una putada, ¿no? Por decirlo de una forma, no sé si se puede decir así. Pero, igual que al principio dijimos que si ganábamos, no diríamos como, hostia, hemos hecho el viaje y encima hemos ganado. En plan, poniéndonos este mérito. Creo que no es excusa. Fuimos ahí y debíamos o queríamos ganar. Y creo que el partido, como habéis dicho, empezó bien, las buenas sensaciones. Pero sí que yo creo que a medida que pasaba el partido, pues ellos se encontraban más. Y nosotros fuimos un poco al revés, ¿no? De arriba a abajo. Y encima sí que es verdad que ellos tuvieron un momento de acierto en nuestro peor momento. Y yo creo que ahí, no sé si anímicamente, por la situación del equipo o por lo que sea, pues después no supimos volver a ponernos. Sí que creo que en el tercer cuarto nos ponemos a dos, al inicio. Pero nunca hicimos el paso, el último paso de ponernos por delante. Que a lo mejor a ellos les hubiera, ¿no? Hubiera cambiado la dinámica del partido. Y bueno, fuimos así haciendo la goma 6-8 puntos, 4 alguna vez. Pero creo que no llegamos, ¿no? Para llevarnos el partido de ahí. Antonio, ¿qué vieron tus críticos ojos en este partido? Vieron un poco lo que habéis comentado todos. Un partido bastante apretado y disputado a pesar de las adversidades. Donde destacar nuevamente, y parece que está cogiendo una regularidad importante, Bryce Kanda. 20 puntos con 5 de 8 en tiros de 3, que es un 62% de acierto. 6 rebotes, un 20 de valoración. Añadir a esto que, bueno, se convierte en un jugador que supera ya los 500 puntos en tan solo 36 partidos. Concretamente 514 puntos. Positivo también, que parece que le sentó bastante bien la charla a Unai Mendicote. Que bueno, a pesar de solamente anotar 9 puntos, tiene 9 de valoración. Logra también llegar a los 300 puntos en solo 41 partidos. Y positivo también vi a Lissengor, que le tocó el trabajo feo. Anotó otros 9 puntos con muy buenos porcentajes. 4 rebotes, 9 de valoración. Yo creo que es muy positivo. Y negativo, que siempre hay algo negativo. Pues yo para mí, parece que siempre me centro en lo mismo. Y yo creo que es muy bueno. Pero John Carroll, a pesar de 11 puntos, solamente un 2 de valoración. Se carga de faltas rapidísimamente. Y yo creo que es necesario. Y tampoco estuvo muy presente en este partido Libroya. 5 puntos solamente y una de valoración. Y yo creo que estos dos jugadores, junto con Sergi Costa, que hoy nos acompaña, y Paul Molins, son fundamentales en este equipo. Si no está todo eso con la apretada que está la competición, es difícil. El equipo, pues, funcionó a ráfagas. Y en ocasiones ha habido la sensación de que ellos mismos no se quieren creer que, joder, que son buenos. Y parece como que no, que no se lo quieren creer. Y la verdad es que hay mucha calidad y yo creo que no lo están explotando. Llega un momento en el que se van de 6, de 8 y parece que, joder, ya no vamos a tirar de fuera que no entran, coño. El otro día hubo buenos porcentajes. Entonces, bueno, eso. Y unido a la notable baja de Nandy en un partido, pues eso, una visita complicada. Pues yo creo que fue el punto que nos faltó para poder pelear hasta el último minuto y haber conseguido la victoria. Bueno, y como nota positiva también la vuelta de Cristóferiza, que creo que no lo has mencionado, ¿no? Volvimos a verle, aunque fuera casi anecdóticamente, sobre el parque. Y, hombre, pues siempre es una buena noticia. Es una muy buena noticia, pero entiendo que le falta mucho rodaje todavía. Han sido muchos meses fuera y, evidentemente, coger ritmo de competición a estas alturas. En esta liga no es sencillo para llegar en un partido con la baja notable de Nandy y tener que intentar él hacer sus veces. Era un mal partido para regresar, pero bueno, aún así es una gran noticia. Jorge, ¿qué más pasó esta semanita por la conferencia oeste? Bueno, nada más te quería comentar del partido de Inovachev que Melilla estuvo muy fiable en el tiro de dos y que tiraron 26 tiros libres y anotaron 21. Y eso a lo largo del partido, pues, al final se nota. Y nosotros un buen porcentaje en tiros de tres, un 9 de 18, un 50%. Así que, bien. El resto, pues, lo que habéis comentado. Y sobre la jornada, la verdad es que ha sido una pedazo de jornada impresionante. Morón pierde de seis contra Cantabria allí en casa, en la prórroga. Sigo diciendo lo que tú has dicho. No quiero ir a Morón sin los deberes hechos. ¿Vale? Avisado está Serdi. Deberes, hay que estudiar. Luego, otro partidazo. Centro, que pierde solo de dos en casa contra el líder, contra Juaristi. Marbella, que pierde contra Zornocha en casa. Mala dinámica de Marbella. Muchos partidos aplazados y entonces tienen que jugar muchos partidos en pocos días. Gijón, que vuelve a hacer la que nos hizo a nosotros. CDP con Ferrada, dominando el primer periodo. Un 12-31 para ellos. Pero pasó lo que en el Agenieto, a base de tirar de sus jugadorazos, pues se terminan llevando el partido 78-75. Y nada, los partidos aplazados que ya habéis comentado. Hoy que ha ganado Zornocha 80-77 también, con muchas dificultades a Carvajosa. Y Enrique Soler, que ganó 77-59 a Marbella. O sea, la clasificación, estamos séptimos, pudiendo caer hasta un décimo puesto si se diese todo lo malo que se tiene que dar. Yo veo que los equipos de abajo, o sea, los equipos, los resultados se están dando a nuestra favor. Pero puede llegar un momento en que no se den nuestro favor. Entonces, a estos chicos de Innoaché, pues no les queda otra que ganar este domingo. Sí, lo que está claro que para no tener sustos y no llegar a Morón y cerrar el capítulo lo antes posible, pues todo pasa por el partido de este domingo, 28 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Ángel Nieto, un pedazo de partido contra Salamanca. Pues, oye, tradicionalmente estos partidos siempre son un poquito especiales, ¿no? Lo que nosotros nos gusta llamar derbi castellano-leonés, aquí tirando un poquito de la hemeroteca de Sergi Costa, pues nos recuerda que será el derbi castellano-leonés número 22 del CB Zamora en Lez Plata, con un balazo de 9 victorias y 12 derrotas. Así que, bueno, ni tan mal en este caso. Y será el cuarto partido contra un equipo salmantino. Tras los dos derbis con CB Tormes en la temporada 2018-19, con una victoria y una derrota, y el partido de ida, digamos, de la jornada 10, en el que caímos 74-57 este año. Un partido en el que habrá público, un partido en el que, pues, todo suma. La verdad es que la gente que esté indecisa en que ir al pabellón o no, seguramente haya plazas libres, así que no tengáis miedo a ir. Dice allí que merece la pena, podemos hacer ruido. Creo que se puede meter, por fin, no sé si bombos y sonido, y desde luego eso yo creo que es importante, ¿no, Sergi? El ambiente en el pabellón también ayuda y empuja. Sí, bueno, desde aquí aprovecho y hago ya un llamamiento para intentar alinear todo lo que se pueda y no nos dejen el pabellón y eso, y hacer ruido, porque cuando nosotros vamos fuera y vamos a campos que son ruidosos, que vemos que la gente anima, pues creo que eso se nota, ¿no? Y creo que, pues, si conseguimos hacer un poco así un fortín en casa, creo que será un punto positivo y será la primera canasta, por decirlo de una manera. Así que animamos a todo el mundo a ir, os animamos a comprar rifa en el pabellón o telemáticamente y a apoyar al equipo, pues, en todo lo posible que se pueda. Y que lo que no llenemos nosotros lo van a llenar de Salamanca, que seguro que trae afición, así que hay que estar ahí haciendo ruido. Pero bueno, vamos a lo puramente deportivo con David, ¿no? Nos vas a hacer un pequeño resumen de cómo está aquí Misa Carvajosa, un equipo peligroso. Un equipo muy peligroso. De hecho, esta temporada, tanto en la Copa de Castilla y León, que nos enfrentamos a ellos, perdimos. El partido de ida de la Liga hemos perdido de 17 puntos. Ahora mismo están undécimos en la clasificación con un balance de ocho victorias, catorce derrotas. Y si no nos queremos meter en líos, tenemos que ganar el domingo para alejarnos lo máximo posible, porque como en el caso de que perdamos, el básquet, a verás, incluso lo tienes perdido. O sea, que sería un buen lío. No obstante, para mí, el equipo de aquí Misa es muy fuerte y sobre todo el hecho de que hoy lo hemos visto contra todo un equipazo como Zornocha, que le han plantado cara y que es que como te metan de fuera, allí nos acribillaron a triples y las pasamos muy mal. No obstante, yo espero que, sinceramente, que vamos a ganar lo primero. Y lo segundo, que a Jorge le toque la rifa. Y a mí, que yo todavía no he olido, vamos, ni me hubiera salido más. Siempre digo que yo ya he llegado a ese punto en el que me salía mejor comprarme la cecina que jugar rifa. Pero bueno, mantengo ahí. No te estiras. Aquí el catalán es Sergi y el que no se estira es tú. No me he comprado el micrófono mejor por comprar rifa, no te digo más. Y bueno, Sergi, pues, ¿cómo afrontas tú y cómo afronta el equipo este partido? ¿Se piensa únicamente en la victoria? Pues la verdad es que sí. A ver, y también te digo, yo me tocó justamente la rueda de prensa la semana pasada y a Melilla, pues yo veía al equipo muy motivado y yo estaba un 90% seguro que íbamos a ganar. No fue así. Entonces, esta semana también, pues lo mismo. Yo creo que el equipo tiene ganas de ganar y sacarse esta sensación de un poco mala que tenemos, de cuatro derrotas seguidas y creo que, pues, la única opción es entrenar fuerte esta semana como estamos haciendo y llegar el domingo en las mejores condiciones. Es cierto que la dinámica no es buena, pero algún día tiene que cambiar y vamos a intentarlo hacer lo antes posible. Pues sí, algo que añadir, Antonio. Bueno, pues un poco lo que han venido comentando, pero curiosidad, pues que venimos con la misma racha negativa, desgraciadamente, de cuatro derrotas con la que ha cosechado hoy Carvajosa en Zornocha. Y curioso también que posiblemente uno de sus mejores hombres sea un ex-CV Zamora, Arturo Cruz, que es el máximo asistente de la conferencia y uno de los que más balones roba. Pues bueno, a ver si no tiene el día, le entra la melancolía y nos deja funcionar a nosotros y la semana que viene estamos saltando y nos rapamos todos la cabeza para hacer la charla, para celebrar la victoria y la salvación. Ya te gustaría, pero creo que no vamos a rapar todos la cabeza, no lo veo. A mí me toca ya, ¿eh? Y bueno, Jorge, además de Arturo Cruz, ¿qué jugadores destacados tenemos por ahí? Tenemos un duelo bastante interesante de irlandeses, ¿verdad? Sí, está Connors, ¿vale? Ahí, que se me diera con John Paul Carroll. Este Connors y también Cámara, que vienen de Leboro. Y Diego Alderete, vamos, que pertenece a la disciplina de estudiantes del equipo de ACV. Y también, vamos, metería en el quinteto inicial, vamos, a Alex Darlene y Likainen, jugadorazo, y que hoy ha hecho un gran partido, por cierto. Bueno, pues yo creo que con esto no sé si tenéis algo más que añadir, alguno. Sí, Pablo, yo. Por favor. Que no lo he dicho antes, pero que en el tema de la clasificación, pero todos los que vienen por debajo, tenemos el basquet a veras perdidos con todos, así que hay que espabilar. Simplemente eso. De momento, de momento, que no tenemos que jugar contra el centro. Bueno, el contra el centro está fácil de... ¿Fue de dos perdimos? De dos, sí. De dos, de dos. Sí, contra Carabajosa está más fastidiado. Es más que lo verás. Vamos a ir a por la victoria, como dice Chimeone, pasito a pasito. Dejaros de base. Exacto. Así que nada, turno para las preguntas. Muchas gracias a todos los que una vez más nos habéis enviado preguntas para Sergi Costa, tanto los fijos como un poquito los amigos de Sergi que nos han enviado. Si te parece bien, Sergi, empezamos con uno de estos habituales, con Crosten, que quiere saber que... Bueno, nos pregunta que tú, habiendo jugado en Leforo, en Prat y en Palma, y después en Girona en Leplata, que era un equipo diseñado para subir, ¿cómo te has sentido ahora en un equipo más humilde y en el grupo este? Pues la verdad que me he sentido muy bien, muy acogido. O sea, igual que me sentí en estos equipos que he estado, en el Prat fue un poco que seguía la línea viniendo del Juventud, iba con jugadores que había jugado mucho tiempo. Después sí que es verdad que en Palma me costó un poco más adaptarme y esa temporada fue un poco dura para mí. Pero después en Girona y aquí, pues un poco, pues muy parecido. Sí que es verdad que, pues un poco como es el club, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son situaciones distintas y son dos clubes distintos, pero para mí eso no quiere decir ni mejor ni peor. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que, bueno, la verdad es que bien adaptado. Y según el grupo este, pues la verdad es que diferente al este. Bastante diferente en el este y suelo conocer a muchos jugadores y la verdad es que aquí en el oeste, pues no, no. La verdad es que me ha costado más en el sentido de que había muchos jugadores que los jugadores que habían jugado en esta liga la conocían y a mí me pasaba que no sabía quién eran. Y eso sí que es verdad que cuando jugaba en el este no me solía pasar. ¿Se pasó alguna vez Marc Gasol por allí, por alguno de los partidos? Sí, sí, sí. Marc y Pau alguna vez también vino. Bueno, para los que no lo sepan, porque el Girona Basket, pues es el... No sé si es el director realmente, sí, ¿no? O el propietario es Marc Gasol. Marc es el propietario y el presidente y Pau es el vicepresidente. Sí, cuando vinieron aquí el año pasado o hace dos, no recuerdo, estábamos con la duda porque habían terminado ya los play-offs, pero no, se hizo el viaje Marc Gasol, pero bueno. Hace dos años fue. Hace dos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pero Marc el bus de ocho horas no lo hace. No, ya no. Bueno, pero Marc estuvo aquí jugando, ¿eh? Yo no lo vi, no sé si vino una vez la selección. Con 16 años, ¿no? Con 16 años y estuvo jugando en el Ange Nieto. Era, vamos, una persona distinta, pero sí, 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 aquí estuvo. Pero un espejo de lo que es Marc Gasol ahora. Bueno, tanto Carlos Lozano como también Klosten, ¿no? Nos hacen una doble pregunta. Tras tu experiencia en Leforo, quieren saber si ves muchas diferencias en el juego respecto a Plata. Y Klosten además añade si las diferencias, si nos puedes aclarar un poco las diferencias que existen también entre la conferencia este y la conferencia oeste. Pues para mí, a ver, yo creo que hay una diferencia física bastante notable, aunque debo decir que mi primer año en Leplata me sorprendió también el nivel físico de la liga. Entonces, aquí digo un poco a lo contrario, ¿no? O sea, creo que hay un salto físico, pero para mí hay más salto un poco del juego, del cómo se juega, de seguramente, no sé si te veo más táctico. Yo creo que, no sé cómo decirlo. Yo creo que hay un cambio físico-táctico bastante notable entre las dos ligas. Y respecto a los dos grupos, yo creo que también voy a hacer lo mismo, ¿no? Creo que el grupo este es bastante más físico que el este. Sí, en los dos últimos años, cuando había esta fase de competición que entonces jugábamos los de arriba y los de abajo, lo notábamos mucho. Yo creo que en el este, en los últimos años, si me tengo que mojar, creo que había como más calidad para hacerlo de una forma, pero que el oeste eran equipos mucho más físicos, creo que hay bastante más jugador americano. Y creo que esto se nota. Francisco Javier Ramos Guerreira, bueno, quiere saber o nos pregunta qué crees que es lo que has mejorado estando en Zamora y por el contrario, si crees que has empeorado en algo. Pues a empeorar, yo creo que espero que no, que no haya empeorado nada. No te sabría decir. Creo que a medida que pasan los años, siempre se hace una línea ascendente, ¿no? Y por lo, para la mejoría, creo que por lo que he mejorado, seguramente un poco la capacidad de liderazgo, ¿no? Porque, pues, respeto al año pasado en Girona, pues no tenía tanta importancia dentro del núcleo del equipo. No era, pues un poco como este año, que seguramente soy un jugador, aunque no sea muy experimentado dentro de nuestro equipo, ¿no? Soy de los jugadores más experimentados de la liga, y eso creo que sí que el tema del liderazgo lo he mejorado. Y después, bueno, el tema de ser un poco más agresivo a Canasta, creo que ahora, a final de temporada, creo que lo estoy siendo más y estoy progresando en eso. Y, bueno, me quedaría con estas dos cosas. Bueno, una segunda pregunta un poquito comprometida, también de Francisco Javier Ramos, dice que ve un equipo falto de compromiso, que no pelea junto. ¿Cómo ves tú esta situación desde tu puesto de director en la cancha? O si estás de acuerdo con ella. No, no estoy de acuerdo, porque yo creo que esto es una sensación que tenemos ahora un poco todos, por la dinámica que lleva el equipo, ¿no? Yo creo que si nos remontamos a los dos partidos casi seguidos que ganamos en el último segundo, en Marbella y contra Marbella y contra Hiraurgi, pues si tendrías que decir alguna característica, pues dirías, hostia, pues este equipo ha remontado 10 puntos en el último cuarto, o sea, ha salido a manejar los finales de partido, ¿no? Yo creo que esto es una consecuencia de un equipo unido, un equipo que está junto. Y ahora, pues, por lo que sea, nos ha tocado un poco la cruz, sobre todo el día de Gijón, y yo creo que por eso damos esa sensación, ¿no? Pero para nada, creo que nos llevamos todos muy bien, que estamos todos muy unidos, y que, ya te digo, llevamos semanas y días ahora pensando en que hay que ganar y estamos, o sea, que no queremos que la temporada termine en tres semanas, parece que de una forma. Una doble pregunta de Gastrolovers Activity, que, pues la verdad es que tienen mucho seguimiento, cada vez que te mencionamos en redes sociales están ahí ellos y están con el equipo muerto, así que les mandamos un saludo. Pregunta si el hecho de que lleves el dorsal número 5 en todos los equipos en los que has estado tiene algún significado familiar o alguna relación. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, toda mi familia ha llevado el 5, desde que era pequeño, pues, como mi padre, mi tío, mi hermano, mis primos, todos llevaban el 5, pues yo quería llevar el 5 y la verdad es que es una cosa totalmente de tradición familiar. ¿Toda tu familia ha sido deportista de baloncesto? Pues te diría que, o sea, por parte de Costa, sí, por parte de Vázquez, menos, pero por parte de Costa, sí, te diría que todos, todos, sí, todos hemos jugado, no todos a nivel profesional o semi-profesional, pero todos hemos jugado en baloncesto, sí. ¿Y has pasado frío en Zamora, Sergi, también de gastrolover? Ah, pues, un poco, la verdad es que sí. La verdad es que en enero, en diciembre, encima que teníamos el pabellón, las ventanas abiertas por el tema del COVID. Ostras, claro. En los entrenos había días que fue un poco jodido, la verdad, pero bueno. Bueno, nada, decirte, el otro día no se lo dije a Unai, yo soy el rey de la gastronomía zamorana, entonces, si queréis ir a comer a algún pueblo cerca por aquí, yo os doy un par de recomendaciones y os ponéis como en las botas y por poco dinero, así que ya os pasé un par de sitios. Y nada, te quería preguntar, te quería preguntar en porcentajes, ¿cómo verías el Innova Chef dentro de estos cuatro partidos que quedan? ¿En playoff, en permanencia o un descenso, o unos cruces? Dame unos porcentajes ahí. Descenso, empiezo de abajo a arriba. Descenso, te voy a dar, venga, para que no se ha dicho un 3%, 5%, no, no, no lo contemplo, de verdad, no lo contemplo. No te pases. Dime. No te pases, con el 3% suficiente. Pues vamos, quedamos con el 3%, era porque pensaba que, vale, 3%. después me voy con jugar unos playoff, ahora mismo, pues sería un 70%, venga va, un 70%, es que sinceramente, sinceramente, y un 26%, y un 27%, me quedo, venga va, que si no se me dirá, me quedo con un 65%, y como vamos a ganar este domingo, subirá 75%, y después pues lo que queda, permanencia. Vale, veo que Saulo te va a matar, correcto, venga, gracias. Muy buena pregunta, Jorge. Pues, nada chicos, yo creo que lo dejamos aquí por hoy, suerte este, suerte este sábado, y nada, nos vemos el próximo jueves para cantar una victoria del Innova H, si os parece. Correcto, victoria seguro. Un abrazo a todos, chao, 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 chao.